Se lo habíamos anticipado, estamos ya con nuestro periodista Víctor Hugo Rojas. ¿Sabe desde dónde exactamente? Y ahí esa imagen creo que lo dice todo. Se revela el secreto delante, Víctor Hugo, desde Patacamaya. Hemos llegado hasta este punto para dar la bienvenida a los nuevos buses Puma Catari que ya están prácticamente en suelo paseño. Patacamaya. ¿Y con quién? Con el señor alcalde, don Iván Arias. Alcalde, damos la bienvenida. ¿Cuántos buses ya están en La Paz? ¿Cuántos están enviniendo? Por favor, en exclusiva para Bolivia. Están ya aquí en punto de la aduana, 20 y ahora están llegando 24. Ahorita van a entrar 24 y están llegando en el transcurso de hoy y mañana otros, el resto, para completar el paquete de 66 buses que están ya entrando a la aduana. Allá serán nacionalizados y esperamos que el lunes a miércoles máximo de la próxima semana ya estén en la ciudad de La Paz. Hemos hecho prácticamente un viaje de una hora y un poco más para verlos ingresar, hacer una inspección ocular, porque tienen que entrar a la parte ya administrativa, la nacionalización, todo un proceso. ¿Cuánto tardará esto? Nosotros creemos que por eso hasta el miércoles están todos los 66 buses y esos ya estarán yendo a la ciudad de La Paz. En La Paz ya tenemos el área de parqueo lista y después se procede la entrega, porque hasta ahora esto, hasta que lleguen a la ciudad de La Paz, todavía está bajo la responsabilidad de la empresa Dixa. Y después cuando ya hagamos la revisión, que tomará uno por uno de unos 30 días, ya pasarán a depender completamente del gobierno municipal. Pero la gente quiere saber, ¿cuándo van a estar entrando a nuestra ciudad, por lo menos a la aduana del Alto? ¿Será o será directamente a un predio municipal? Fecha más o menos en los próximos días, usted me decía. Por medidas de seguridad. Usted sabe que el Puma despierta amores. Yo creo que muchos más amores, pero también mucha rabia algunos, que es por medidas de seguridad. Vamos a hacer un evento, vamos a dar el momento oportuno. Pero no queremos poner en riesgo esto que es patrimonio de los paseños, esto que aman a los paseños y que ahora va a completar la flota de 66 buses más y que nos va a permitir prestar mayores y mejores. Voy a seguir haciendo la verificación, señor alcalde, mientras hablamos. Usted lo decía, levanta amores. Entonces, en aproximadamente unos ocho días, ¿será que ya va a estar por lo menos entrando a La Paz? Sí, no, sí, sí, yo ya... Así como flota con todo el grupo. Y avisaremos a la prensa y a usted primeramente, como siempre, tan madrugador, ¿no? Le avisaremos en qué momento están. Mira, este es el último que ha llegado ahorita, ¿no? Y así van a ir llegando durante todo el día. Qué viaje más largo. Imagínese, este ha salido de China, de Shanghái. Los han llevado a Japón, de Japón han venido hasta Iquique. De Iquique suben toda la, suben toda la cumbre, la cumbra, la cordillera de los Andes. Llegan a Pisiga y de Pisiga aquí a Patacama y de aquí les falta todavía una hora y más. Por cada, fíjese el detalle, por cada, la operación es gigantesca. Porque cada Puma necesita un Loboy. Es decir, usted no trae dos, tres. Cada Puma en uno solo. O sea, se está contratando más de 66 Loboys para traer por cada uno de ellos con todas las medidas de seguridad. Vámonos a la parte técnica, señor alcalde. Estos buses son modernísimos, tienen otros implementos. Al interior se tienen cámaras, se tienen pantallas también. ¿Cuál es la parte técnica al interior? Le voy a dar la palabra al que es esposado del Puma ahora, el señor Ingeniero Chávez. Ingeniero, adelante. Buenos días. Lo principal es que el motor es alemán, motor Cummings, una de las fábricas más importantes del mundo en motores. Garantiza la potencia que se ha pedido de 131 HP, es decir, caballos de fuerza. Que garantiza las pendientes, el funcionamiento de las pendientes de la Paz. Los demás componentes también son canadienses y algunos ingleses. Entonces, el motor es prácticamente de primer mundo. Es Euro 3. Un poco ya han sido superados, pero para la Bolivia están muy bien, ¿no? ¿El ensamblaje es...? Es en China, evidentemente. Ahora, al interior, en la cabina y donde van a estar los pasajeros, ¿qué innovación tenemos? La gente quiere saber porque ya se quiere subir a uno de estos Pumas. Bueno, son similares a los que existen. Tienen todas las medidas de seguridad. Los asientos son antideslizantes. Son cómodos. Tienen todo el espacio. Hay los espacios para las personas con discapacidad, etc. Esos son similares a los que ya existen en la Paz, ¿no? Se ha mantenido la línea. La seguridad se incrementa. Se han sumado las cámaras también, no solamente al interior, al interior también. Sí, sí, sí. Se han sumado cámaras para seguridad. Están los dispositivos de GPS para su ubicación en tiempo real. Y toda la tecnología mejorada respecto a los que tenemos, pero similar. Muy bien, le agradecemos. Chicos, Héctor, el Puma está en La Paz. El Puma está en Patacamaya. Y me siento tan emocionado de dar esta bienvenida adicionalmente, que sea con mucha suerte. Señor alcalde, es como el ave fénix. Sí, esto demuestra la capacidad de recuperación, de resiliencia que tenemos los bolivianos y los paseños. Sufrimos, lloramos en un determinado momento por lo que ocurrió. Y ahora están acá. Es como ave fénix. Y creo que todo retorno, toda resurrección. Es esperanza, es vida. Y aquí vamos a hacer un buen uso. Gracias, pueblo paseño. Gracias por la espera. Gracias a la empresa que ha cumplido la palabra. Y gracias. Y vamos a protegerlos, vamos a cuidarlos. Por eso queremos tomar ciertas medidas de precaución. Porque no queremos que les pase nada hasta que llegue a la ciudad a la paz. Será una señal de sanación, señor alcalde. Víctor Hugo. Nuestro corazón se llena de alegría. Sí, la reconciliación y el perdón. La paz en paz es el mensaje. Y este es el mejor mensaje de que los paseños podemos reconciliarnos, darnos la mano y mirar hacia adelante. Yo estoy muy feliz, muy emocionado. Y por eso hemos venido aquí hasta Patacamaya a verlos. Y ya vamos a organizar una gran bienvenida en la ciudad de la paz. Es una mirada de pasadita nomás porque ya se van a entrar a... Sí, se van a entrar. Y usted tan madrugado ha estado aquí tempranito sufriendo el frío. A ver si entre... Víctor Hugo, ¿me escuchas? Quería entre... Estoy buscando uno de los choferes que ha traído y no lo encuentro por ahí. Debe ir a desayunar, señor. Debe ir a desayunar, ¿no? ¿Alguno de los choferes? ¿No está por ahí uno de los choferes que ha traído? No, vamos a buscarlo. Y claro, vamos a conversar también con él porque es toda una travesía. Es toda una travesía. Un viaje internacional. Es impresionante, ¿no? Esto, imagínese. Y venir con calma porque tienen que cuidar. Pero fíjese, los autos están tremendamente protegidos para evitar cualquier desperfecto. Porque cualquier desperfecto la empresa no los recibe y, según nosotros, tampoco. Claro, porque hay una expansión técnica, pues, que va a ser de alta calidad. Va a ser malditango, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Qué alegría, qué alegría. Súper, señor alcalde, le doy un abrazo de parte de todo el equipo de Bolivisión y también de parte de toda la población y la ciudadanía. Estamos complacidos de haber arrancado. Muy bien, perfecto, Víctor Hugo. Muchísimas gracias por esta información. Esta información aparentemente no cuenta con retorno a nuestro periodista para tratar de conversar algunos aspectos. Por ejemplo, habrá chaya, no habrá chaya cuando lleguen acá los buses. Ese festejo que nos imaginamos probablemente lo vayan a tener dentro del municipio. Esto por la llegada de estos buses Pumacatari. Bueno, estaremos cualquier momento a dar retorno con nuestra unidad móvil. Cuando son las 7 con 38, tenemos más. Hablamos de otros temas. Baria y al mar. Baria y al mar.